¡SUSCRIBETE QUE NO TE CUESTA NADA! Y DALE ME GUSTA QUE ES GRATIS! Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada. Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Muy buenas amogos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El Barça ya negocia con la UEFA Vamos a por ello Pues mira, el Barça negocia con la UEFA Espera poder jugar el último partido como local De la primera fase de la próxima Champions League En el nuevo Spotify Camp Nou El FC Barcelona está negociando con la UEFA Que el máximo organismo europeo realice una excepción En su normativa que pueda favorecer al club azulgrana La próxima temporada Todavía no hay calendario de la próxima y nueva edición de la Champions League Que se jugará en un nuevo formato En el que cada equipo disputará 8 partidos en la primera fase de la competición 4 de ellos como local y 4 como visitante Pero según la normativa de la UEFA Los equipos deben disputar todos los partidos de local De la primera fase en el mismo estadio En la fase de grupos Un club debe en principio jugar Todos sus partidos de la competición En un mismo estadio Adicionalmente cualquier cambio de estadio Entre las eliminatorias Y la fase de grupos Deberá acordarse previamente con la UEFA Dice la normativa del máximo organismo Del fútbol europeo Pues bien, el Barça está a punto de llegar a un acuerdo Con la UEFA Para que los últimos partidos De la fase de grupos de la Champions 2024-2025 Se jueguen en el Spotify Camp Nou Un nuevo Spotify Camp Nou Y no en Montjuic Y ahora seamos con el temazo principal Bombazo oficial Adiós al problema del Fair Play Estas son las cifras De la venta de Barça Vision Vamos a por ello Pues bien, el Barça ya está prácticamente en la regla 1-1 La operación con el inversor Que facilitará los 60 millones 40 más 20 Que no asumió Olivero Está prácticamente encarrilada La Junta del FC Barcelona Celebrada ayer viernes Trajo buenas noticias Aunque todavía No son definitivas Ya Laporta informó A sus directivos Que la operación con el inversor Que por cierto Es de Dubai Que debe aportar Los 60 millones de euros 40 más 20 Que no asumió Olivero por su entrada Accionarial a la Barça Vision Está prácticamente encarrilada Aunque no completamente cerrada Pues quedan unos flecos Por concretar Por concretar Pues bien, los 60 millones Que abona esta sociedad De Emiratos Árabes Unidos De la que no informó su nombre A los directivos Se podrán incluir En el presente ejercicio Aunque la operación no esté cerrada Pues hay tiempo En la formulación de las cuentas Hasta pasar por la auditoría Este es un hecho fundamental De cara a recuperar La regla 1 a 1 Del Fair Play financiero Que permite Que cada euro ingresado Se puede reinvertir En fichajes Las negociaciones por el capital Que dejó impagado el Ibero Van por el buen camino Hasta el punto Que la Liga Está informada Y acepta Que el Barça Entre en la regla A la espera De la confirmación Definitiva Es decir Que pese a que el dinero Todavía no está En las arcas del club El Barça Ya tiene lo que De la Liga Y de Javier Tebas Para estar en la regla 1-1 A partir Del próximo 1 de julio No obstante Incluso En el caso De no estar En la regla 1-1 El club Podría ir al mercado Y fichar A futbolistas Sin inscribirlos Hasta entrar Definitivamente En esa regla Como por ejemplo Ocurrió Hace dos temporadas Con Jules Koundé Cuando Internacional francés Se tuvo que quedar Las dos primeras jornadas De la Liga Sin jugar Pero desde el club Están seguros De que esto No va a pasar Gracias Al músculo Financiero Que aporta El sustituto Delíbero Esta multinacional De Dubái A los 40 millones Le sucederán Otros 20 millones Más Que aportará El mismo Inversor De Emiratos Árabes Unidos Pero todavía Quedarán 40 millones Para completar El pago Previsto Esta temporada En este sentido Hay buenas Perspectivas Y vías abiertas Para que se pueda Concretar En las próximas Semanas Y entonces Si Regresar Definitivamente A la famosa Nueva regla Del Fair Play Uno a uno Pese a tener El acuerdo Muy avanzado Y prácticamente Cerrado Desde el club Azulgrana No se emitió Ningún comunicado Oficial Sobre lo tratado En la junta directiva Por una cuestión De confidencialidad Se informó A los directivos De las negociaciones Y se dio Internamente Un mensaje De tranquilidad Y de esperanza Dentro De la delicada Situación Económica Por lo que Atraviesa La entidad Blaugrana Y a la que Ya está dejando Atrás Poco a poco En definitiva El balse Ingresará 60 millones De euros Los 40 Que el Ibero No pagó El pasado año Y que están Ya prácticamente Cerrados Más los 20 millones Que el fondo Alemán Debía ingresar Durante este Mes de junio Y que tampoco Cumplió Por lo que Se decidió Llevar el impago A los tribunales Todavía falta De resolución Judicial Desde el club Azulgrana Están plenamente Convencidos De que Los 40 Millones De euros Que deben Ingresar Los otros Socios De Barça Visión También Llegarán De esta manera Se alcanzarán Los 100 Millones Necesarios Para regresar A la normalidad Del mercado Independientemente De que se pueda Realizar Alguna Venta Importante De futbolistas De la plantilla Que permita Adotar Una mayor Capacidad Económica Pero lo que Importa De cara A la liga Y de cara A la regla Que permita Operar En el mercado Es que se cierre Este acuerdo Que en junta Directiva Ya se dio Por muy encarrilado Sin lugar a dudas Es una muy buena Noticia Para el club Además del acuerdo Casi sellado Del sustituto Del sustituto Delíbero En la junta Directiva Que cerró El ejercicio 2023 2024 También se informó Del estado De las negociaciones Con Nike Las perspectivas También son Muy buenas Aunque todavía Habrá que esperar Un poco más La previsión En que entre julio Y agosto De este mismo año Ya se alcance Un acuerdo Que sea muy beneficioso Para el club azulgrana Y se amplíe Una vinculación Con la multinacional Norteamericana Que arrancó En 1998 Y cuyo contrato Actual Que será Ampliamente Mejorado Expira En el 2028 El nuevo contrato Será Por 10 Temporadas Más Desde el momento De la firma Pues bien Como hemos escuchado Ya está prácticamente Cerrada La venta De Barça Visión Se va a hacer Oficial En los próximos Días Y el club Podrá fichar Con tranquilidad Y sobre todo Con normalidad A partir Del próximo 1 de julio Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi próximo Vídeo Vamos Adiós Vídeo